iniciar en este momento con el taller entonces el taller que tenemos programado para el día de hoy tiene una agenda que consiste pues en realizar el saludo de bienvenida lo que hemos venido haciendo hasta este momento les pido que por favor cualquier duda, inquietud que ustedes tengan si tienen alguna pregunta, me levantan la manito yo estoy pendiente y pues les voy dando la palabra, listo, van a haber momentos como esta sesión es así interactiva entonces van a haber momentos en los que en los que yo les voy a dar la palabra para que, por si ustedes tienen dudas, ir resolviéndolas, listo entonces, de 10 y 15 a 10 y 15 vamos a hacer la conceptualización de la política de seguridad y privacidad de la información y de 10 y 15 a 11 vamos a hacer nuestro taller y a resolver las dudas que tenemos, listo entonces en el marco de la política de gobierno digital MINTIC ha dispuesto cuatro grupos de acompañamiento para, a nivel nacional y territorial dentro de estos cuatro grupos se encuentra el grupo 1 que es el orden nacional y distrito capital que yo estoy representando el grupo 2 que es la región central y Amazonía el grupo 3 que es la región caribe santanderes y llanos orientales y el grupo 4 que es la región pacífico y eje capetero listo para el grupo 1 estoy yo pues atendiendo y haciendo realizando pues el acompañamiento en todos los temas relacionados con el modelo de seguridad y privacidad de la información enfocado pues para los productos específicos que se seleccionaron una vez pues MINTIC realizó pues toda la unos análisis y demás para poder realizar este proyecto listo aquí están mis datos si ustedes tienen dudas inquietudes me pueden contactar sin ningún problema a través del correo electrónico o de mi dispositivo móvil y nos podemos en contacto para poder realizar el acompañamiento listo eso por un lado por otro lado resultado de este taller que vamos a hacer ustedes van a diligenciar el taller nosotros que hicimos dentro de ese taller hay una serie de políticas específicas relacionadas con lo que exige pues MINTIC o de acuerdo a los lineamientos sugeridos por MINTIC listo entonces ustedes de acá van a salir con su producto manual de políticas de seguridad y privacidad en la información en su primera versión obviamente ya luego ustedes a nivel interno ustedes revisan y validan qué es lo que lo que les aplica no les aplica si lo pueden fortalecer pues ahí ya tendrían digamos que una segunda versión pero inicialmente esta sería como esa primera versión que ustedes podrían perfectamente gestionar revisar y aprobar pues por parte de sus entidades listo acá tenemos a nuestro compañero del grupo 3 bueno esta sí la verdad fue que se me fue no la oculté pero se llama Esteban Martínez listo taller de manual de políticas de seguridad de la información entonces aquí vamos a hacer todo lo que es la conceptualización sobre el manual de políticas de seguridad y privacidad de la información entonces qué es este manual es un conjunto de normas de conducta que respaldan la gestión de la seguridad de la información en los procesos de la organización y se convierten en la base para la implementación mantenimiento y mejora continua de los controles listo aquí es donde ustedes disponen o plasman esos controles de alguna manera esas directrices para implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información y es a través de estas políticas que se le hace seguimiento a esta implementación y al cumplimiento y mejora continua de esos controles listo qué más tenemos dentro del manual porque Mintic pues nos da una plantilla nos sugiere una plantilla en la que nosotros podemos basarnos para implementar o para elaborar este documento entonces en esta plantilla pues tenemos una tabla de contenido tenemos liderazgo dentro del liderazgo ustedes ya saben la tabla de contenido pues es la relación de todas las actividades principales y secundarias que se tienen dentro del documento listo en liderazgo qué tenemos en liderazgo aquí tenemos los roles y responsabilidades del sistema de gestión de seguridad de la información donde básicamente pues yo dispongo cuáles son cada uno de esos roles y responsabilidades ustedes ya los van a ver estos normalmente son genéricos listo permítanme en un segundo y yo cierro acá porque listo ya básicamente aquí hay roles que desempeñan más adelante en el taller pues lo vamos a ver ya en un momento hay unos roles que son digamos como los mínimos que se tienen de pronto ustedes pueden tener unos los pueden tener todos o pueden tener más porque ya nos ha pasado entonces ahí luego vamos revisando cómo lo vamos a manejar listo cuáles son las políticas que propone Mintic listo recuerden que todo esto se basa en la en la norma ISO 27001 la versión 2013 listo entonces Mintic nos propone la política de dispositivos móviles la política de teletrabajo la política de seguridad en los recursos humanos política de gestión de activos control de accesos seguridad física y del entorno seguridad en las operaciones seguridad en las comunicaciones controles criptográficos adquisición desarrollo mantenimiento de sistemas relación con los proveedores y gestión de incidentes de seguridad de la información y cumplimiento aquí lo único que hice fue mencionarlas porque ya en el taller pues ustedes van a tener seguramente varias dudas ahí vamos a ver ya cuáles son esas directrices o esas políticas que nosotros hemos propuesto pues para que ustedes saquen su primer producto o esa primera versión de este documento y si ya lo tienen pues que ustedes puedan validar y revisar cuáles son digamos como esas características me tocó salir corriendo perdona ¿alguien va a hablar? bueno creo que no listo entonces ya más adelante entonces en el taller nosotros vamos a poder validar esta información listo listo ¿qué más tiene ¿qué más tiene este documento manual de políticas? entonces tiene una sección de apoyo o soporte en apoyo o soporte tenemos todo lo que es el tema de toma de conciencia comunicación y en evaluación del desempeño tenemos seguimiento medición análisis y evaluación y la revisión por la alta dirección ¿sí? entonces acá si ustedes se fijan esto tiene unos ítems estos son los numerales o las cláusulas de la de la norma ¿listo? donde nos relaciona cuáles son a dónde puedo ir y en dónde me exige pues la norma que debo que debo cumplir ¿listo? entonces nos ponemos manos a la obra ¿listo? vamos a iniciar nuestra sesión yo les voy a compartir el enlace ya mismo por acá listo por favor me van indicando cuándo se conecten ¿listo? yo les voy a compartir ahora mi pantalla con el formulario ¿listo? ay no me dejo 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 ¿ya pudieron ingresar? ya ya ¿listo? ¿listo? bueno entonces mientras yo miro qué está sucediendo y por qué no me dejo compartir el formulario la pantalla del formulario entonces ustedes van diligenciando esos datos principales ¿listo? que son básicamente los datos pues de la organización y datos básicos que se requieren ¿listo? ay no no me dejo compartir qué mal bueno voy a compartir mi escritorio listo ¿me confirman por favor cuando lo puedan ver? ya listo bueno entonces acá como les decía estos son pues datos básicos de contacto entonces para que por favor los vayan diligenciando ¿listo? una vez diligenciamos pues todos estos datos lo que ya entramos pues en materia a diligenciar nuestro taller ¿listo? le damos acá que aprobamos pues este documento le damos siguiente y aquí pues ya empezamos ¿listo? entonces tenemos el modelo de seguridad y privacidad de la información entonces aquí ¿qué vamos a seleccionar? ¿cuáles van a ser esos objetivos del manual de políticas de seguridad y privacidad de la información ¿listo? entonces acá tenemos tres objetivos establecer las políticas en seguridad de la información necesarias para la protección de los activos de información las cuales se desarrollan alineadas con el MSPI el anexo A de la ISO 27001 versión 2013 así como el cumplimiento de los requisitos legales contractuales y normativos aplicables aquí nosotros les proponemos tres de esos objetivos ustedes revisan cuál de estos tres objetivos se adhiere más a cada una pues de las entidades que ustedes están representando en este taller ¿listo? entonces en mi caso pues yo voy a colocar implementar y mejorar continuamente el modelo de seguridad y privacidad de la información yo coloco el segundo ¿listo? en liderazgo en liderazgo yo sí voy a poder seleccionar varios ¿listo? porque recuerden que aquí en el liderazgo es donde yo defino los roles y responsabilidades asociados a la seguridad de la información estos son los roles mínimos y responsables los roles mínimos que yo debo tener en mi organización a nivel de de seguridad de la información ¿listo? estos son los roles generales no son los roles digamos específicos o detallados pues que yo debo tener porque aparte de estos roles hay otro tipo de roles que son por ejemplo los administradores de seguridad informática o los de control de acceso ¿sí? o sea hay diferentes tipos de roles por eso les digo estos son los los que nosotros consideramos entre el equipo que desarrollamos este taller que son los roles mínimos que se deben tener ¿listo? entonces ustedes van a seleccionar uno o los que en cada una de sus entidades tengan recuerden que una sola persona puede tener dos o tres roles ¿sí? entonces por ejemplo se ha visto en las entidades del estado que el líder de seguridad de la información es el mismo responsable de protección de datos personales y en otros casos así ya más específicos y puntuales es el mismo responsable de TI ¿sí? entonces tienen hasta dos o tres roles es importante que si eso está pasando en alguna de sus de sus entidades pues ustedes lo identifiquen y si lo tienen identificado pues que lo marquen acá ¿listo? yo voy a seleccionar pues unos tres roles y listo ¿tienen alguna inquietud hasta el momento? si tienen alguna duda levantan la manito y yo les voy dando la palabra ¿listo? bueno creo que que no ¿listo? entonces vamos ahora a las políticas recuerden que son 13 políticas las que nos propone MINTIC y que pues están alineadas con base en en la ISO 27001 versión 2003 y pues las buenas prácticas en seguridad ¿listo? entonces tenemos nuestra política de dispositivos móviles como ustedes pueden ver acá hay una serie de de directrices o controles que nosotros proponemos que se deben tener en cuenta en nuestras políticas de dispositivos móviles como aquí bien lo mencionamos pues yo no las voy a leer todas porque pues nos demoraríamos como tres horas si me pongo a leer todo pero entonces si les voy a hacer un resumen aquí ustedes que deben tener en cuenta si ustedes manejan dispositivos móviles en todas las entidades prácticamente se manejan dispositivos móviles ¿cuál es la protección que yo le voy a dar a esos dispositivos móviles? portátiles teléfonos inteligentes tabletas y demás ¿si? ¿cuál es esa esa protección que yo le voy a dar? entonces ¿qué debo tener contraseñas de acceso robustas? ¿qué debo protegerlos debo protegerlos fuera de las instalaciones entonces que debo tener un cifrado que debo limitar el acceso a redes inalámbricas sí a redes inalámbricas pues que no son seguras ¿sí? que son por ejemplo las redes públicas ustedes saben que las redes públicas pues no tienen los mismos controles de seguridad que se requieren o esos mínimos que se requieren para nosotros proteger pues nuestra información yo les cuento que aquí o sea mira hay muchas personas que lo hacen hay muchos hacker éticos que ellos bueno y no solo hacker éticos ¿no? que ellos por ejemplo se van a un café internet o están desde la red de un hotel y se conectan ya pues con sus herramientas especializadas y demás para empezar a capturar el tráfico de todo lo que viaja en la red ¿sí? entonces desde aquí pueden hacer pues ataques ¿sí? de mano en the middle hombre en el medio y de muchos muchos temas adicionales pueden capturar la información de cada uno de ustedes información personal sensible privada ¿sí? entonces es importante que desde estas redes ustedes no hagan obviamente este tipo pues de transacciones ya que sea importante y que tengan que utilizarla pues por lo menos que lo hagan a través de medios seguros entonces que se conecten a través de una VPN y que no o sea y que hagan las cosas pues a través de la VPN ¿listo? sus actividades que las ejecuten desde allí esas son las controles o esas directrices que se deben tener en cuenta pues en esta política ¿listo? seguimos con la política de teletrabajo recuerden que ustedes acá van a seleccionar una o las que ustedes en este momento les apliquen en cada una de sus entidades ¿listo? o las que de pronto ustedes estén próximos a implementar recuerden que este documento es un documento auditable y si en algún momento llegan a hacerles una auditoría sea a nivel interno o externo pues a ustedes les van a decir ah bueno es que ustedes dicen acá en su política de dispositivos móviles que los servidores públicos deben evitar conectar los dispositivos móviles institucionales a puertos USB de computadores públicos hoteles o cafés internet terminales y demás sitios de acceso público muéstrame cómo usted está controlando que eso no pase ¿sí? entonces aquí pues obviamente ustedes pueden instalar una herramienta un software donde un data loss prevention un DLP si lo que el control que me permita validar que efectivamente yo estoy cumpliendo con esto que estoy indicando acá ¿listo? con esta directriz que estoy mencionando en mi política ¿listo? acá yo no voy a colocar controles o directrices a futuro ¿sí? a menos que sea a muy corto plazo pero la recomendación es que yo aquí coloco los controles que yo tengo porque si en algún momento a mí me van a auditar pues me van a auditar esto y si yo no es que yo ya lo voy a hacer y es que dentro de tanto tiempo lo voy a ejecutar no la política es una directriz que se debe cumplir ¿listo? y debe haber obviamente evidencia de ese cumplimiento política de teletrabajo este ha sido un tema porque pues ustedes saben que el teletrabajo tiene pues una ley tiene una normativa que se cumple y pues en estos momentos obviamente que todavía estamos trabajando remotamente hacen muchas preguntas y las entidades tienen muchas dudas acerca de si estamos teletrabajando o no ¿listo? hay que cumplir o sea hay que cumplir con unos criterios y unas características mínimas para 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 el teletrabajo ¿listo? y no solamente a nivel tecnológico sino también a nivel administrativo ¿sí? y de gestión ¿listo? ay se me perdió para que lo tengan en cuenta entonces aquí igual que en todas las políticas ¿yo qué voy a hacer? mencionar o indicar cuáles son esos directrices o controles tendientes a la protección de la confidencialidad íntegra y disponibilidad de que en cada una de estas partes o en cada uno de los dominios que yo estoy mencionando en mi manual de políticas ¿listo? recuerden que la seguridad de la información es transversal a toda la entidad es como mi sombrillita entonces ¿qué me cubre? todo ¿a quién me cubre? a todo el mundo internos y externos siempre me va a cubrir a todo el mundo ¿listo? seguimos con la política de seguridad de los recursos humanos entonces en la política de seguridad de los recursos humanos igual yo debo establecer unas directrices o unos controles antes durante y después de la contratación ¿listo? ¿cuáles son esos controles? ¿o cuáles son esas directrices que yo puedo establecer en mi política entonces yo debo antes por ejemplo un acuerdo de confidencialidad ¿sí? es la verificación de los antecedentes disciplinarios que eso ya digamos que es como un como un debe que todos deben que todos sí que todos deben estar ahí proyectándose ay espérame que hay dos personas que están acá pendientes de acceso qué vergüenza listo ya todos cuando entramos a un empleo o un trabajo tenemos dentro de nuestros contratos una cláusula de confidencialidad también es muy usual que se firme un acuerdo de confidencialidad la cláusula pues como su mismo nombre lo indica es una cláusula es algo muy pequeño muy corto en que se resume que pues que todos debemos tener y guardar confidencialidad de toda la información que llega pues a nuestras manos en la ejecución de nuestro contrato listo pero el acuerdo de confidencialidad pues ya va un poquito más extenso ya me va detallando a mí qué es lo que yo debo cumplir y qué no y qué pasa porque eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta también en la política que ustedes mencionen ahí si yo no cumplo qué pasa ¿sí? ¿cuáles son esas sanciones? ¿listo? Alejandro Ignacio Cruz tienes una pregunta cuéntanos hola Yuli ¿cómo vas? hablas con Alejandro Cruz del Ministerio de Hacienda no básicamente el tema está relacionado con la problemática del teletrabajo digamos que el teletrabajo en el ministerio no se ha implementado apenas está en un piloto que fue lo que se planteó desde el año pasado digamos en el documento de políticas que tenemos de seguridad de información no tenemos nada de teletrabajo tenemos controles para temas de trabajo virtual o trabajo remoto que es diferente al teletrabajo porque el teletrabajo tiene un componente normativo que afecta los manuales de digamos de funciones de los diferentes cargos entonces digamos en este caso digamos nosotros lo tenemos en blanco y aquí nuevamente en el teletrabajo estoy dejando en blanco pero aunque hay algún hay un par de temas que tienen que ver con temas de digamos de revisamos por ejemplo pero es para trabajo remoto o trabajo virtual los temas de conexiones eso la pregunta es entonces lo marco en políticas del teletrabajo o eso va en otro dominio que tiene que ver con temas de comunicaciones bueno nosotros establecemos requerimientos para autorizar conexiones romántas a la infraestructura pero no como parte de las políticas del teletrabajo sino como otro tipo de controles de otros dominios sí listo Alejandro entonces en ese sentido lo puedes dejar enmarcado ahí pero entonces lo que puedes hacer es actualizar el nombre de la de la de la política sí entonces por ejemplo no dejar política de teletrabajo sino política de trabajo remoto ¿ves? eso digamos que ha sido como una de las recomendaciones que que se han realizado teniendo en cuenta digamos pues todo lo que ha surgido después de después y durante la pandemia ¿listo? y todo lo que va a quedar también después de que termine esto ¿no? entonces son temas y son características que nosotros y controles que debemos ejecutar para proteger la información y no quiere decir que no lo vayamos a dejar digamos estipulado si ustedes no tienen como les decía inicialmente y como tú también lo mencionas la política de teletrabajo está enmarcada en un tema pues más legal sí normativo entonces si tú tienes ahí teletrabajo pues a ti te van a auditar pues todo lo que tiene que ver con la normativa relacionada con teletrabajo entonces mejor lo dejan como trabajo remoto es como la recomendación que estamos haciendo ah perfecto si nosotros lo tenemos básicamente también es de también de políticas para uso y acceso digamos de servidores remotos de arquivos por ejemplo por ejemplo para los temas de OneDrive y SharePoint que tenemos de apoyo a trabajo remoto lo tenemos específicamente con esos nombres no mencionamos teletrabajo para nada porque pues no lo tenemos exacto y como como les decía o sea eso es un tema ya legal es un tema normativo entonces es importante que que si no lo tienen no lo mencionen pues de de esa de esa manera porque cuando les hagan una auditoría o cuando ustedes mismos contraten pues para para hacerse una auditoría pues se van a dar cuenta que que pues ahí no les va a ir también porque les van a a verificar todo lo que tiene que ver con con teletrabajo ¿listo? listo gracias Julie no con mucho gusto Mabel yo yo al respecto pienso que que en este tema del teletrabajo no deberíamos dejar nada documentado porque normalmente uno lo deja como una excepción y se documenta en la seguridad de las comunicaciones y en seguridad de de las operaciones y con eso minimizas ese riesgo si Mabel correcto correcto así es lo podemos dejar ahí en como te decía como les mencionaba hay algunas entidades en los que en las que crean una política de trabajo remoto otras la vean en comunicaciones y está bien lo importante es que ustedes establezcan los controles que están o sea que están implementando en estos momentos para la protección en ese tipo de trabajo en este momento listo ¿alguien más tiene alguna duda inquietud que podamos resolver? listo continuemos entonces en la política de seguridad de los recursos humanos bueno lo que les mencionaba tenemos que garantizar bueno más que garantizar es tenemos que velar por el cumplimiento y la protección de la confidencialidad y integridad y disponibilidad durante todo el ciclo de vida del contrato ¿listo? y también pues debemos mencionar qué pasa si hay un incumplimiento o una violación ¿sí? a la seguridad o a las políticas de seguridad de la información de la entidad seguimos con política de gestión de activos recuerden que esto nos pega la A8 de la norma específicamente donde nos menciona o nos recomienda que la entidad debe identificar o establecer métodos de identificación clasificación y valoración de los activos de información que adicionalmente también debemos definir o asignar los responsables que todo activo de información debe tener un responsable ¿listo? aquí los responsables ¿quiénes son? los custodios y los propietarios del activo de información ¿listo? entonces es importante que lo tengamos en cuenta siempre que vayamos a hacer una identificación de activos de información ¿listo? hay otras características como todo lo que es la identificación del activo de información como tal el nombre la descripción en donde está ubicado qué tipo de idioma es sí o sea son otra serie pues de características ¿listo? adicional a eso también tenemos que todos o sea obviamente para el tema de activos de información pues hay también unas responsabilidades si yo tengo asignado un activo de información pues debo darle buen uso ¿sí? a ese activo de información y velar pues por la protección del mismo ¿listo? política de control de acceso esta política es un poco también extensa aquí ustedes pueden ponerle muchas nosotros vuelvo y les repito pusimos algunas que nos parecieron como las más importantes o más que importantes como la más relevante ¿listo? entonces aquí es donde nosotros definimos cuáles van a ser digamos esos lineamientos para asegurar un acceso controlado ¿sí? controlado y centralizado también a nivel físico y lógico a la información a las plataformas tecnológicas sistemas de información aplicaciones y demás de la entidad ¿listo? que la entidad debe establecer procedimientos debemos establecer un procedimiento de control de acceso o a nivel de creación de usuarios ¿listo? donde yo no es que bueno entré a la entidad y entonces ya llego y pues yo pido mi acceso a lo que yo considere que debo tener acceso y pues me lo dan no eso debe pasar por un proceso formal ¿sí? de requisición del acceso ¿listo? donde debe donde debo tener unos niveles de autorización hay en algunas entidades no muchas la verdad no lo he visto en muchas pero hay en algunas entidades en las que desde que se hace la contratación pues ellos ya tienen allá sus listas de control de accesos y tienen todo lo que lo que es la matriz de roles responsabilidades permisos y demás y entonces ahí ellos ya pueden identificar a través de software que son específicos para estas laboras y que facilitan estos temas de manera segura obviamente para que desde que hacen el ingreso se les creen los accesos a todo lo que necesitan ¿sí? porque desde el ingreso se hace todo el papeleo la aceptación de políticas los niveles de autorización y procesos y demás ¿sí? entonces es importante que se tenga pues en cuenta este tema ¿listo? y si que el colaborado pero que el tema era así ¿para cuándo que se hacía? Daliris ¿tienes alguna duda? Daliris buenos días tengo tengo una pregunta ahorita de la parte de clasificación de los activos pues teniendo en cuenta la ley 1712 que pues básicamente nos da la clasificación este tipo de empresas solo podríamos hablar de información de tipo publicada clasificada y reservada ¿cierto? o sea no podríamos tener como organización tipos de clasificación diferentes bueno acá acá hay un tema y es que recuerden que la clasificación de la información nosotros la hacemos a nivel de la ley 1712 la ley de transparencia ¿listo? entonces como la hacemos con base en ellos pues nos sugieren estas tres clasificaciones que son pública pública clasificada y pública reservada que son las que me acabas de mencionar entonces con base en eso es que nosotros hacemos la clasificación de nuestros activos de información ¿listo? ya para la clasificación digamos que ahí se hace como como una integración en cuanto a la confidencialidad de la información entonces dependiendo del grado de confidencialidad de la información entonces yo lo pongo en clasificada o reservada ¿listo? normalmente la mayoría es clasificada ¿listo? pero hay algunos casos que son pues información reservada ¿listo? listo pero entonces sí o sea tenemos que mantener esa clasificación ¿sí? sí a nivel estatal sí debemos mantener esta clasificación porque pues no lo exige a través de la ley 1712 que es de transparencia y acceso a la información muchas gracias con muchísimo gusto listo entonces ¿tienen alguna otra duda? ¿inquietud? no continuemos entonces aquí en las políticas de control de acceso pues digamos como les venía diciendo existen este tipo de software pero también que es un tema totalmente automatizado ¿listo? pero también está el tema pues que es más manual ¿sí? o que es mixto entonces yo tengo que diligenciar un formato tengo que recoger las firmas de mi jefe inmediato supervisor de contrato si voy a solicitar acceso a un sistema de información pues debo ir a pedirle el permiso al dueño de ese sistema de información al líder funcional o como lo denominen porque recuerden que hay líderes funcionales y líderes técnicos ¿sí? o al responsable de este sistema de información yo debo ir a pedirle si mire yo necesito esto para hacer tal actividad de acuerdo al desarrollo de mis funciones laborales entonces allá ellos validan y revisan cuál es el rol que le van a asignar dentro de la aplicación para que pueda ejecutar sus funciones laborales y que obviamente no vayan a actuar como juez y parte haciendo pues este tipo de requerimientos esa es la función que ellos deben verificar ¿listo? estos son temas que también se hacen pues de manera pues manual y pues obviamente ya después se hace en lo se hace la creación en los sistemas de información y demás ¿listo? entonces esto hay que tenerlo en cuenta ¿cuáles son esas características? ¿cuáles son esos controles directrices que yo voy a implementar para este tema? ¿listo? políticas de seguridad física y del entorno ¿listo? entonces ¿qué vemos? acá vemos que todas las oficinas administrativas áreas de procesamiento de información equipos de tecnología y de soporte deben estar protegidos ¿listo? entonces mi data center mi por ejemplo acá dice áreas de procesamiento de información el área de procesamiento de información no es solamente el data center ¿listo? o mi centro de datos también un área de procesamiento de información es el archivo donde yo tengo todas por ejemplo mis historias laborales donde manejo información sensible o confidencial acerca pues de de los usuarios del personal que ingresa ¿sí? los archivadores la parte pues de gestión documental ¿listo? entonces aquí es donde yo establezco cuáles van a ser esos controles que yo voy a implementar para proteger la confidencialidad de integridad disponible en la información ¿listo? entonces que voy a poner no sé un acceso biométrico que voy a tener una bitácora de control de acceso al centro de datos que para poder acceder se requiere una autorización que debe pasar por ciertos niveles de aprobación ¿sí? que para hacer por ejemplo un peresta de una carpeta pues yo llevo debo llevar el control así como debo llevar el control de las personas que ingresan y salen y qué es lo que están desarrollando en cada una de estas áreas pues también qué van a hacer con la información que están solicitando o a la que van a tener acceso ¿listo? Listo para las personas que acaban pues que llegaron hace poco que pronto no tienen el enlace ya mismo se los voy a compartir nuevamente permítanme un segundito espérame un segundo se los comparto para que listo ahí les compartí nuevamente el enlace recuerden por favor diligenciar la lista de asistencia Johncito si me haces el favor y la vuelves a compartir para que las personas que llegaron después de que la compartimos la puedan diligenciar ¿listo? entonces bueno les cuento les hago un resumen así pequeñito estamos viendo pues ya todo el tema del manual de políticas que contenía cuál era como esa conceptualización y en estos momentos estamos desarrollando el taller ¿listo? en qué consiste el taller en seleccionar básicamente ustedes lo único que tienen que digitar son los datos básicos principales del formulario la primera sección y ya luego lo que ustedes hacen es empezar a seleccionar cuáles son esos controles que aplican esas directrices de cada una de las políticas que le aplican pues a cada una de las entidades que ustedes representan ¿listo? entonces vamos en controles criptográficos entonces en controles criptográficos decimos que pues debemos tener un cifrado de discos duros entonces dice los discos duros internos externos y memorias USB utilizados por las diferentes áreas de procesamiento de entidades están cifrados mediante algoritmos de cifrado simétrico el personal de cada proceso es quien debe solicitar el cifrado o la información que esté clasificada como crítica o sensible por la entidad porque esto digamos que yo les decía esto es en presente o sea nosotros no podemos poner una política futuro porque esto es un documento auditable y si yo implemento una política es de cumplimiento o sea yo debo empezar a cumplir la política apenas sale ¿listo? entonces aquí es donde yo también debo garantizar cifrado punto a punto también donde yo si estoy utilizando por ejemplo un trámite en el que yo hago pagos por ejemplo por PSD pues obviamente yo tengo que cumplir con todas estas características y con todos estos controles tanto de cifrado bueno que para eso pues hay una normativa específica ¿no? está el PSI está bueno la circular 052 lo que es ahorita y pues la idea es que digamos tengamos implementemos pues todos estos controles que se requieren para que para que se cumplan algunas entidades me preguntan y me han preguntado nosotros no tenemos controles criptográficos sí, sí los tienen normalmente todas las entidades los tienen digamos por ejemplo el uso de las VPN los certificados digitales el cifrado de la información ¿ves? entonces sí los tienen ¿listo? lo que pasa es que hay que empezar a identificar cuáles son esos controles criptográficos ¿listo? y finalmente en el tema de controles criptográficos también tenemos el tema de gestión de llaves entonces debemos contar con buenas prácticas para la gestión de las llaves ¿listo? política de seguridad en las operaciones yo miro si alguien tiene la manito levantada perdón listo entonces política de seguridad en las operaciones entonces toda la entidad documenta los procesos operacionales a nivel DTI recuerden que en esta parte yo debo documentar todos mis procesos o procedimientos que yo realizo a nivel interno de tecnología ¿listo? ¿para qué? para reducir los riesgos asociados por la ausencia de personal y afectaciones a la infraestructura tecnológica ¿listo? entonces es importante que lo tengamos en cuenta políticas de seguridad en las comunicaciones aquí es donde podemos poner también lo de trabajo remoto como lo mencionábamos hace un momento ¿listo? hay algunas entidades que lo dejan acá en políticas de seguridad de las comunicaciones otros que crean pues una política independiente que se llama trabajo remoto ¿está bien? las dos formas ¿está bien? ¿listo? entonces acá en seguridad en las comunicaciones aparte pues de indicar esos temas también dice que el proceso DTI realiza los bloqueos de las páginas de contenido para adultos mensajería instantánea y demás páginas que no sean de uso institucional mediante el uso de servidores proxy, firewall o control o el control que mejor se adecue pues a las necesidades y a los recursos que tenga cada una de las entidades ¿listo? acá ¿qué debo hacer? asegurar o velar por el cumplimiento y la protección de las redes y la transferencia de información ¿sí? que esto sea de manera y se haga de manera segura ¿listo? que se firmen pues los acuerdos de confidencialidad y de no divulgación entre las entidades externas con las cuales se intercambia pues información y que se implementen controles de seguridad de monitoreo de la red ¿listo? ¿qué más tenemos acá? implementación y mantenimiento de la separación de las redes virtuales para garantizar la confidencialidad de la información ¿sí? segregación de funciones es importante que lo tengan en cuenta ¿listo? en políticas adquisición desarrollo y mantenimiento de sistemas acá es donde yo debo definir cuáles son esas directrices o controles que voy a establecer para proteger o para para velar nosotros no garantizamos una seguridad al 100% recuerden ¿no? nosotros lo que hacemos es fortalecer la seguridad y tratar de llevarla lo más posible al 100% pero nosotros nunca vamos a tener una seguridad al 100% porque pues estamos en la red ¿sí? estamos en un momento digamos de de ciber ciber ay se me fue la palabra tecnológico en el que en estos momentos pues no no vamos a conseguir tener una seguridad al 100% ¿listo? ese es el tema pero si debemos durante todo el ciclo del desarrollo seguro de software implementar los controles necesarios para podernos acercar y fortalecer esa seguridad ¿listo? entonces acá tenemos temas de desarrollo seguro buenas prácticas por ejemplo utilizan el OWASP y otro tipo de buenas prácticas y framework que se que se establecen o que nosotros podemos adoptar para tener buenas prácticas en desarrollo seguro de software ¿sí? que debemos tener mínimo tres ambientes desarrollo pruebas y producción ¿sí? o preproducción y pruebas calidad normalmente son cinco ambientes ¿listo? que debemos hacer las pruebas de seguridad durante los pasos de un lado a otro en nuestro ciclo de desarrollo de software ¿sí? debido al desarrollo de software entonces que no podemos salir a producción si tenemos vulnerabilidades altas, medias o críticas ¿sí? que debemos hacer la mitigación de estas vulnerabilidades antes pues de salir a producción ¿sí? o de llegar a este ambiente ¿listo? que todos los datos de prueba se deben proteger ¿listo? durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software ¿listo? y debemos contar obviamente para garantizar todo esto con una metodología de desarrollo seguro de software ¿sí? aparte de nuestra política debemos contar con una metodología de desarrollo seguro de software es importante que esto lo tengamos en cuenta política de relación con los proveedores normalmente los proveedores siempre no les o sea lo único es un acuerdo de confidencialidad pero recuerden que nosotros también podemos hacer el monitoreo y seguimiento del cumplimiento en cuanto a seguridad y privacidad de la información a los proveedores ¿cómo lo podemos hacer? a través de revisiones periódicas inclusive también a través de auditorías ¿listo? para que para nosotros poder verificar y revisar que efectivamente esto ellos están cumpliendo con las políticas ¿listo? y eso debe quedar estipulado dentro de los contratos ¿listo? entonces ellos deben firmar que ellos aceptan el cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información ¿listo? política de gestión de incidentes de seguridad en esta política de gestión de incidentes de seguridad pues que tenemos acá debemos establecer pues el procedimiento de gestión de incidentes ¿sí? de la información se debe contar con una guía o con una metodología en la que de respuesta a los incidentes de seguridad de la información ¿cómo lo voy a hacer? ¿cuáles son esos canales de comunicaciones? ¿qué deben hacer los usuarios en caso de que se les presente un incidente de seguridad? ¿sí? recuerden que hay un tema muy importante y que no solamente está acá sino que está en todas las políticas es el tema de sensibilización ¿listo? más adelantico lo vamos a revisar y finalmente pues tenemos el tema la política pues de cumplimiento entonces acá tenemos ay yo no selecciono creo que ninguna y tengo que seleccionar tenemos que seleccionar mínimo una para poder pasar a la siguiente ¿listo? yo creo que ustedes ya se dieron cuenta porque pues obviamente yo les estoy explicando entonces me estoy demorando un poquito más permítanme un segundo y ya listo nuestra política de cumplimiento pues básicamente es que la entidad gestionará pues la seguridad de la información de tal forma que sea el cumplimiento adecuado a la legislación vigente ¿listo? y pues ahí ¿qué hace la entidad? pues a través de actualizan normalmente todas las entidades deben tener un normogramo entonces ahí pues identifican cuál es la normatividad aplicable en temas de seguridad y privacidad de la información y pues dan cumplimiento a ella ¿listo? acá tenemos el tema de toma de conciencia que era lo que yo les mencionaba hace un momento ¿listo? entonces aquí pues yo coloco qué es lo que tengo qué es lo que yo hago desde la entidad obviamente yo debo tener un plan de sensibilización y capacitación o un programa de sensibilización y capacitación ¿sí? en seguridad y privacidad de la información entonces donde yo voy a brindar lineamientos a los servidores públicos contratistas proveedores recuerden nuevamente nosotros desde seguridad somos la sombrilla y que cubrimos todo ¿a quiénes? a todo el mundo internos y externos ¿listo? comunicación entonces acá es importante siempre que comuniquemos todo lo que nosotros hacemos políticas procedimientos y demás ¿listo? ya finalmente tenemos pues la revisión de la alta dirección aquí solamente pues ustedes le dan en el acepto porque la revisión pues por la alta dirección esta es una cláusula que aplica pues para todo el mundo ¿no? entonces acá tenemos seguimiento de tareas actividades acciones relacionadas con diferentes con los diferentes temas que se manejan y se y se tocan pues en en los comités que son encargados de toda la parte también de hacer el seguimiento y el control del modelo de seguridad y privacidad de la información informes de resultados de las revisiones del modelo ¿sí? el compromiso real de la alta dirección va aquí ¿listo? y finalmente seguimiento medición análisis y evaluación entonces acá es donde yo digo bueno ¿qué voy a hacer acá? pues yo debo establecer unos indicadores de medición porque yo no puedo tener un documento muerto esto es un documento vivo recuerden ¿no? entonces yo tengo que establecer unos indicadores de medición que me mida ¿qué? pues los objetivos de la seguridad y la privacidad de la información que me mida ¿qué? el cumplimiento de las políticas ¿sí? también debo incluir aquí los criterios de incluir el criterio de seguridad de la información en el plan de auditoría ¿sí? anual que manejan pues a través de control interno dar respuesta a los incidentes de seguridad de la información reportados por la entidad ¿sí? es muy importante que se tenga en cuenta ello listo hasta acá va nuestro taller listo o sea aquí ya digamos que terminaríamos toda la explicación damos paso pues a las preguntas Erika Reina cuéntame buenos días gracias sí simplemente es preguntar ¿qué plazo se tiene para diligenciar el formulario del manual de las políticas? bueno normalmente damos plazo pues un día hábil es decir que tendrían plazo hasta mañana en la tarde de diligenciar el formulario hay algunos que de pronto ya lo o sea tienen de pronto todo pues como muy claro en cuanto a las políticas porque ya de pronto han hecho una revisión y lo pueden hacer de una vez no hay ningún problema pero normalmente damos pues un día adicional para que puedan terminar de de diligenciar el el formulario hay algo importante listo hay algo importante ustedes o sea ustedes nos envían eso obviamente ustedes no les va a generar ahí el pantallazo y les va y van a poder descargar el documento no nosotros lo que hacemos es que dentro del formato ya establecido por Mintic y el que fue pues aprobado por ellos nosotros cogemos esa información que ustedes acaban de diligenciar o que van a o que van a diligenciar y desarrollar dentro del manual dentro del formulario perdónenme y nosotros les enviamos a vuelta de correo el manual ya construido para que ustedes ya solamente sea que lo revisen y pues si le quieren hacer de pronto alguna observación o algo pues lo hacen ahí no habría ningún problema listo no sé si tengan de pronto alguna duda inquietud adicional que yo les pueda colaborar Carlos Andrés Guerrero cuéntame bueno yo tengo una pregunta que es el tema de las exclusiones de controles según la el anexo A nosotros tuvimos una auditoría de ISO 27000 de tipo externo un auditor preparado interno para auditar seguridad de la información y pues la recomendación de ellos fue que hubiera pues una justificación de las exclusiones para cada control de la ISO 27000 entonces si yo aquí yo chequeo que no tengo alguno de los controles por algún motivo porque no lo he podido implementar porque no hay presupuesto porque no se va a tratar donde dejo la documentación para para que queden las exclusiones de que no trate ese tema del anexo A del control del anexo A eso que aquí en el manual o donde donde lo dejo expresado no eso es en la declaración de aplicabilidad o el SOA listo ahí en la declaración de aplicabilidad y bueno digamos que 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 hay hay algo muy importante ay perdón que ay casi estornudo ahí hay algo muy importante y es que ustedes deben o sea para ustedes generar su declaración de aplicabilidad ustedes primero deben hacer la identificación de riesgos entonces porque ahí es donde ustedes pues hacen toda la identificación de riesgos la valoración y demás listo básicamente sale desde ahí digamos que si no tienen presupuesto o sea eso no es una justificación para no implementar el control listo por ejemplo les voy a poner un caso hay alguna entidad que dice no a mí no me aplica el control de desarrollo de software un ejemplo ahorita no recuerdo bien cómo se llama entonces pero porque yo no soy una empresa una casa de software yo no soy tal cosa yo no manejo nada de eso bueno no tienen absolutamente nada relacionado con eso entonces ahí sí sería una exclusión de lo contrario no o sea no es que digamos digan no es que yo no tengo presupuesto no tengo el personal no tengo los recursos en este momento y por eso lo voy a excluir no qué deben hacer en ese caso cuando se presentan este tipo de temas es que ustedes colocan pues ahí dentro de la declaración de aplicabilidad normalmente la declaración de aplicabilidad que tiene tiene todos los controles de la norma los 114 controles de la norma una columna que dice si aplica o no a la entidad pero pues ustedes para saber si aplica o no a la entidad ustedes deben hacer un análisis de riesgo entonces ahí ustedes seleccionan si sí aplica o no adicional quién es el responsable de ejecutar ese control digamos que son como los mínimos pero también se puede colocar fecha o más bien las acciones o las actividades que se van a tomar para implementar el control los responsables y las fechas ¿listo? de inicio y de fin de vigencia eso más o menos pues lo pueden lo pueden colocar lo pueden colocar ahí pero eso se registra es en él la declaración de aplicabilidad ¿listo? ¿alguna otra duda o inquietud que tengan? Otra pregunta este manual finalmente pues va a recoger esos controles y los demás controles que pues yo tengo implementados sobre cada uno de los temas de la ISO 27000 ¿este manual es de tipo confidencial al momento pues de completarlo con los controles que yo tengo o debe ser de tipo público? Normalmente estas políticas se publican ¿no? Ahora digamos que por el tema de transparencia y demás pues se debe publicar ¿listo? Pero es que ustedes acá tengan en cuenta algo en este manual de políticas específicas no quiere decir que sean detalladas técnicas ¿no? Sino que ustedes lo hacen así de manera general ¿listo? Entonces bueno se debe implementar un procedimiento se implementa el procedimiento de control de acceso por ejemplo pero entonces ahí no ustedes no describen ni detallan cuáles son el resto de actividades para cumplir con eso ¿sí? Esto es un tema más digamos como de alto nivel y no técnico hay otro tipo de políticas que ya son políticas técnicas esas sí son políticas que no se deben publicar porque ya están hablando de de ustedes cómo ejecutan su tarea pero esto es algo que inclusive en la norma se puede identificar ¿listo? Alejandro No, Julia era como para pronto complementar un poco la pregunta de Carlos Andrés estas políticas sí tienen que ser públicas para todas las partes interesadas de una entidad porque son como las reglas de juego que permiten asegurar la seguridad lo que no se debe publicar son los detalles técnicos de los controles porque es es exponer como los mecanismos de defensa que tiene la entidad pero las políticas sí tienen que ir tienen que ser públicas Sí, muchas gracias sí señor así es Germán hazme un favor mira qué pena contigo es una pregunta digamos un poco aislada la grabación digamos que de esta sesión la podemos descargar de algún lado o algo es que debo entrar a otra reunión sí, sí, sí la pueden descargar de la UTE transformaciondigital.com ¿listo? ahí hay una sección en la parte de abajo que dice qué hemos hecho y está seguridad y privacidad de la información ahí entran al grupo 1 y la pueden descargar ¿listo? ok, ¿tienes el link de pronto? me ves ya mismo te lo consigo ¿listo? espérame ya te lo comparto listo vi que alguien nos tenía la manito levantada Germán Juan Manuel Juan Manuel sí, sí, señora mira básicamente de pronto para poder tener una mayor claridad dentro de la matriz de cumplimiento ITA se pide publicar las políticas y que sean de acceso público entonces yo quisiera tener un poco de claridad sobre este tema en cuanto a hasta qué punto es tan conveniente colocar o exponer la política de seguridad y todos sus lineamientos y dejarlos de libre acceso a cualquier persona en una página web por eso te decía estas políticas las recomendaciones que sean políticas generales no que no sean digamos políticas se llaman políticas específicas pero pues porque son específicas del sistema pero no es que vayan ustedes a detallar que es todo lo que van a hacer ¿listo? estas políticas son más de alto nivel son políticas específicas generales ¿sí? no a nivel digamos de la operación como tal por eso les mencionaba acá hay un tema en el que como todo está alineado la ISO 27001 pues las directrices y los controles que se establecen allí son los que están dentro de dentro de mi dentro de la norma ¿sí? del anexo de la de la 27001 entonces no tendríamos digamos ningún problema porque pues digamos que eso se puede se puede conseguir en cualquier lado por eso serían son políticas digamos como a nivel general ¿sí? o sea se establece un procedimiento de cifrar se establece se debe es decir es decir que sería la publicación sería de los lineamientos más no de los procedimientos ah no de los procedimientos no porque no es que en los procedimientos tú le vas a decir a todo el mundo cómo estás haciendo las cosas y ahí pueden revisarlos y encontrar vulnerabilidad entonces no de procedimientos no solo de las políticas y ahí en la ley dice bueno en en transparencia en el índice de transparencia está dice las las políticas ok vale listo muchas gracias listo no con muchísimo gusto bueno se nos acabó el tiempo ¿tienen alguna otra duda de inquietud? Eduard buenos días una inquietud una vez publicado este manual de políticas es necesario definir algún procedimiento para involucrar a las partes interesadas la definición de nuevas políticas y bueno ¿quién debería aprobarlas? ah listo bueno sí digamos que cuando ustedes van a implementar una nueva política ustedes deben tratarlo con las partes interesadas y se debe tratar pues también a través de un comité ¿listo? el comité es quien el comité normalmente el comité de gestión y desempeño es el comité que se les están asignando en las entidades públicas las funciones de seguridad ¿sí? a nosotros digamos que nosotros debemos tener un comité de seguridad de la información pero estas funciones se pueden delegar en otro comité existente en estos momentos que normalmente lo hacen y pues que se encuentre pues obviamente los interesados que básicamente es la alta dirección ¿sí? entonces a través de este comité es que se hacen las revisiones y las aprobaciones de estas políticas nuevas y demás que salga el resultado pues de las revisiones y del sistema y debe ser anual ¿no? es como se establezca mínimo se hace una vez al año pero si ustedes conozco entidades que lo hacen cada tres meses no sé cómo lo hacen pero conozco muy pocas entidades que lo hacen cada tres meses ¿listo? entonces otras las hacen dos veces al año cada seis meses ¿sí? normalmente lo hacen una vez al año estas revisiones en manual ¿listo? las políticas se llevan al comité todas sin excepción es decir si hay alguna que es muy específica por ejemplo desde el área de tecnología y allí se tiene como la responsabilidad de definirlas y le pegan solamente digamos no sé al área de desarrollo ¿es necesario igual llevarla al comité para su aprobación? o uno puede ser lo que le pega directamente a temas de tecnología las aprueba no sé el líder o el responsable de seguridad que está en cabeza de la oficina de tecnología o y bueno las que son transversales se llevarán al comité o algo así ¿se puede hacer esa distinción o necesariamente todas deben ir al comité? Pues la idea es que el comité de seguridad está enterado de todas las acciones y de todo lo que se realiza en el marco pues de la implementación del sistema ¿sí? Entonces si son políticas técnicas como las que me están mencionando pues obviamente pues tú no les vas a ir a echar allá el carretazo de toda no es que esta política me dice que yo debo entrar y que debo cifrar activando la opción X, Y, Z no o sea ustedes hacen un resumen ejecutivo de muy alto nivel en el que dicen bueno se crearon cinco políticas entre las cuales está cifrado de información ta 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 si esta política consiste algo muy de alto nivel muy gerencial y pues ustedes ya mencionan que se validaron que se revisaron y pues digamos que más que esas políticas técnicas más que la aprobación bueno si eso representa cambios grandes y representa de pronto la ejecución de actividades o procesos muy o una serie de procesos que se desencadenan de ahí de otras áreas y demás ahí sí se requiere de la aprobación como tal del comité pero cuando son políticas digamos técnicas específicas de algo se revisan es con el líder que en este caso pues sería el de tecnología y se llevan a comité para para presentar esas políticas ante el comité ¿listo? las que requieren de pronto de otras partes interesadas y que requieren un proceso diferente se requieren de la aprobación ¿listo? estas que son lineamientos que son las políticas generales que son lineamientos y directrices de lo que se debe cumplir a nivel de toda la entidad eso requiere aprobación ¿listo? y recuerden que MINTIC sugiere que se haga la adopción a través de un acto administrativo como una resolución ¿listo? listo ¿qué otra duda inquietud tienen? Carlos si la entidad ya tiene este documento ¿es necesario que te envíe el taller? así ya está el acto administrativo como tal ¿van a hacer alguna ¿sabes qué pueden hacer en ese caso? me envían el documento y yo se los reviso ¿listo? para que no diligencien el taller entonces les voy a dejar aquí mi contacto ¿listo? los que tengan esos casos me envían el manual y yo se los reviso y les hago pues las las observaciones ¿listo? listo ahí les dejé mi contacto Camilo si mira lo que pasa es que tengo es una duda pero enfocada con la política de seguridad pero hacia los proveedores en la parte de la inspección o auditoría de segunda parte ¿es válido que el proveedor a mí me diga este año me certificaron con la norma ISO 27001 y eso valérselo como auditoría o debo específicamente ir al sitio hacer la revisión de los controles técnicos? no, eso no lo puedes valer como una auditoría digamos que te da de alguna manera una garantía de que ellos están cumpliendo porque si ya son certificados se da pues una garantía de que están cumpliendo pero eso no te exime eso no exime pues a la entidad de que deba hacer su debido proceso ¿listo? listo vale perfecto listo bueno se nos acabó el tiempo ya hace rato ¿listo? entonces igual mire cualquier duda inquietud que ustedes tengan con muchísimo gusto yo estoy muy pendiente ya les dejé mi correo mis datos para que cualquier cosa que se duden que tú que se les presente por favor me avisen ¿listo? a través del correo o de mi dispositivo móvil que ahí también tienen el número ¿listo? entonces les agradezco muchísimo la participación que tengan un bonito día muchas bendiciones y por favor recuerden diligenciar la encuesta y el formulario ¿listo? gracias Julie que estés bien hasta luego Julie ¿de asistencia dónde está? no lo puedo ver John por favor vuelves a compartirla ya ya la compartimos pero espérame un momento creo que fue la primera espérame creo que ya ay no John no 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 la compartieron ya sí 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 la habíamos compartido ya ya la habíamos compartido pero de pronto te conectaste después de que la habíamos compartido y por eso no la pudiste ver pero mira ya está ahí ya está ahí nuevamente que es lo importante para que por favor todos la diligencia ¿listo? ¿y la encuesta por dónde? John la encuesta ya ya también John se las comparte ¿listo? ya un momento gracias ya también les comparten la encuesta y el formulario es el que yo les compartí ¿listo? todos lo tienen ¿cierto? ese sí todos lo tienen yo lo volví a compartir igual igual se los voy a compartir nuevamente listo bueno muchísimas gracias que Dios los bendiga y nos vemos pues en una próxima ocasión ¿listo? espero que si tienen alguna duda en que tú ya saben que me pueden escribir no hay ningún problema ¿listo? vale Julie que estés bien chao bueno se cuidan mucho bendiciones para todos chao Julie gracias hasta luego gracias Julie bueno